Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video de producciones con ustedes Yeyo y el día de hoy nos toca Cotilluyo, una cotización de alrededor de 2600 soles incluso voy a dar algunas opciones sobre periféricos para que se complete todo un setup y se utilice completamente la computadora, pero la computadora que vamos a hacer hoy día no tiene tarjeta gráfica y no puede tener tarjeta gráfica, es una solución actual que puede durar más o menos sus 5 o 8 años si cuidas la computadora pero es pequeña, estamos hablando de una computadora en base a una preensamblada está hecha por Intel, se le llama y es conocida popularmente como las Intel NUC ¿Qué significa esto? Lo que aparece en pantalla, NUC Las Intel NUC ya vienen preestablecidas, 2600 soles, es realmente pequeño es más, es del tamaño de la caja de mi disco duro externo mecánico así de pequeña me parece que es 12 x 12 centímetros y 5 de alto es súper compacta, ¿por qué la he elegido? porque tiene gráficos integrados es un procesador Intel que ya viene con gráficos integrados y nos va a solucionar la vida, en verdad he estado considerando este tipo de soluciones para muchos clientes ojo, si eres alguien que vive en Trujillo y quiere algo así pásame la voz para hacer un video pero me contactan, Trujillo, ojo comencemos con el video punto curioso que justo me he estado dando cuenta para quien esté preguntando algunas cosas que están bien en el escenario si yo estamos tratando de mejorar un poquito la calidad visual y un poquito la calidad de audio es, estoy en una esquina del estudio clásico nada ha cambiado, esas mismas cosas planta artificial que seguro conseguí en Falabell o en Sodimac estos parlantes, si es que estás curioso son los Creative Pebble este es un mouse Logitech G305 que lo pinté bastante mal y quedó así, mitad blanco, mitad negro este es un pequeño tecladito que se llama el Draconic si no me equivoco, de Red Dragon switches marroncitos obviamente funciona con Bluetooth y con cable USB tipo C este es un monitor Agon de la empresa AOC pero Agon, 24 pulgadas resolución 1440p 144 Hz lo malo es que es un panel TN y se puede subir y bajar tiene un Hub UCB 3.0 esta compu, bueno tiene sus especificaciones raras tiene una GTX 1060 16 GB de RAM una Ryzen 5 3600 y pues esto es un poco de decoración aclarado todos esos detalles lo que vamos a hablar hoy día es sobre una cotización una Coti Yu Yu muy peculiar porque en sí es un pack ya preestablecido que viene un procesador i5 del 2019 4 núcleos, 8 hilos y nosotros nos toca agregarle memoria RAM almacenamiento ya trae con Bluetooth viene con Wi-Fi viene varias cositas o sea te va a incluir fuente, gabinete, placa madre y obviamente eliges el procesador el procesador estoy tratando de ir por un combo que dura al menos si voy por un i3 no creo que sea una inversión inteligente porque el i3 acaba un año dos años y vas a sentir el pegotón ahí te va a golpear un poco un i7 sería la opción ideal a mi parecer porque yo creo que un i7 te va a perdurar mucho mejor creo yo y vamos a ir por el i5 el combo de i5 a ver que tiene el primer elemento porque son tres componentes y nada más y luego pasamos a la sección de periféricos componente número 1 este es el más caro obviamente porque es el pack donde vamos a ponerle las cosas que faltan prácticamente listo para ver que le ponemos al plato para que quede bien tacuchi y de ahí ya está listo para almorzar y utilizarlo duro por unos años bueno el primero está a 1829 soles obviamente he ido por el procesador que puede durar un poco más es un i5 el código es intel nuke c10 i5 fn h1 no es una enfermedad es el código del producto porque es un i5 10.210 u tiene gráficos integrados intel uhd graphics 500 tiene como les dije cuatro núcleos ocho hilos que puede ir de una frecuencia base de 1.6 gigahertz hasta 4.2 gigahertz 4.2 así es muy bien que nos trae esta cajita por dentro y por fuera mide 11.7 x 11.2 y 5 centímetros de altura tiene algunas partes nada más con un plástico brillante pero debes de saber que incluso en generaciones más nuevas ya corrigieron esto porque no es ideal y ahora es plástico mate como podrás ver en las imágenes obviamente la mayoría es metal y plástico y si hay ciertas partes más adelante adentro que tienen enfriamiento con ventilador por fuera en sí bastantes puertos USB 3.0 2.0 tu conexión de encendido apagado power la conexión de audio que es tanto audio y micrófono en uno un jack mixto y eso sí algo muy característico de intel es de que obviamente tiene una SD card para tarjetas de cámara o por ejemplo una Thunderbolt 3 una conexión tipo C muy propia de intel lo que hay dentro es bastante simple y lo voy a resumir la placa madre obviamente enfriada con un ventilador en la parte que no podemos casi acceder viene el procesador incluido en este caso les recuerdo que es el i5 10.210U viene wifi bluetooth y algunas conexiones como por ejemplo dos slots de memoria RAM disponibles para que tú pongas la memoria que tú deseas en cantidades pero eso sí solamente frecuencia de 2666 MHz tipo DDR4 estas son memoria RAM Sudding son un poco más compactas como para laptop luego también tienes una ranura SCD M.2 como para SCD SATA o PCI Express y también hay una ranura extra con una conexión SATA estándar como para un disco mecánico pequeño de laptop o un SCD 2.5 pulgadas y eso es todo recuerden todo eso a la fecha que estoy grabando el video que es 10 de mayo costando 1828 soles y recuerden que si lo vamos a ponernos a comparar pero puedes comprar una placa esto el otro si nos vamos a poner equiparar una computadora estándar normal es mayoría la mayoría va a poder adquirirlo en cambio cuando es un producto nicho mucho más compacto los precios aumentan obviamente portabilidad tamaño guardarlo en tu mochila y te vas guardas un monitor de 21 pulgadas en tu maletín y te vas 1828 soles ahorita esa es la fecha actual en la tienda el precio actual así que de repente puede variar como siempre les digo verifiquen la fecha del video memoria ram en memoria ram estoy pasando a un combo de kingston dos rams de 8 gigabytes un total de 16 es memoria sodim DDR4 de 2666 mh porque no ir por más porque literalmente ese es el techo de lo que soporta el equipo en escritorio en computadora escritorio si sugiero ir por 3200 yo que sé porque puedes tener futuro evolucionar hacer overclock etc acá no hay overclock nada de eso 2666 mhz y se acabó cada ram de 8 gigabytes está 234.85 redondeando 235 por 2 470 soles en 16 gigas de memoria ram con 2080 megabits de lectura y 1800 megabits de escritura tenemos un scd de 512 gigabytes es un scd m.2 en BMI transmite sus velocidades por líneas PCI Express esta es una marca HP este es el modelo EX 900 pro medio terabyte por 323 soles súper sencillo de instalar lo están viendo ahorita en tomas en algunas tomas que me está pasando y de nuevo yo creo que es más que suficiente y almacenamiento sobrado para que computadora de hogar para trabajo de contabilidad utilizar todo el pack de office o para que el pequeño en casa también pueda tener su transmisión conectas la webcam y ya está entonces es una computadora de hogar en sí nada más sumando todo esto la computadora está lista tiene su fuente case tarjeta madre placa madre gráficos integrados ya tiene el procesador el procesador es un i5 de 4 núcleos 8 hilos 16 gigas de ram y un scd de medio terabyte de alta velocidad sea dicho el paso tiene wifi y todo ¿cuánto cuesta la computadora en sí? sumamos todo 2620 soles ahí está es el tamaño creo que entra en mi mano la computadora sin contar la fuente que viene aparte pero igual 2620 soles no necesito gráficos integrados es para determinado público ya lo sé pero igual te puede ayudar a salir de algunas urgencias ahora en esta sección del video vamos a pasar a lo que es un complemento extra para que más o menos esté destinado a digamos hacer todo un setup un escritorio no tiene nada de esto y bueno por cierto ya cambié de teclado este es el Logitech el K850 inalámbrico de un combo que tengo entonces vamos a hablar de algunas opciones extras aparte del costo de la computadora estas opciones obviamente las voy a decir a la ligera para quien no tenga y quiera escuchar un poco más extra gracias por seguir con el video pero estos son monitores opcionales que yo creo que son perfectos para un profesional que quiere en verdad algo compacto y tampoco quiere mucho espacio en el escritorio la primera opción es un monitor IPS es uno de 24 pulgadas se ve bastante profesional he visto las especificaciones y los puertos son variados tenemos el LG 24MK600M es un panel IPS y obviamente tiene un rack bastante estable al parecer y tiene una configuración gama NTSC de 92% esto no dice mucho honestamente sobre la gama y nitidez del panel IPS porque hay buenos paneles IPS y hay malos paneles IPS resolución Full HD y lo bueno al menos que trae al menos dos puertos HDMI un puerto VGA y atrás en la parte trasera montura VESA la montura VESA es clásica como para poner una montura y ponerle un rack y está costando ahorita la fecha que estoy haciendo video 604 soles luego tengo un par de combos opcionales para quien no quiere algo muy grande sino más compacto el primer combo que estoy sugiriendo es un Logitech Dios el nombre porque se me fue el MK470 Slim este es un combo como están viendo bastante pequeño compacto y que a pesar de que tiene una forma muy similar delgada como de chicle de laptop es bastante compacto viene pad numérico plomo y un mouse super pequeño y está costando ahorita 146 soles funciona a través de un Dangle UCB que viene de fábrica un nano receiver y lo bueno de que el teclado en sí con una buena batería dura 36 meses mientras que el mouse en sí con una buena batería utiliza una AA mientras que el teclado usa dos AAA el mouse puede durar 18 meses porque no solamente duran bien a veces sale un poco de brillo sí pero dura bastante tiempo una buena pila estamos hablando de Duracell en sí no tiene Bluetooth nada de eso ahora esta es la opción económica hay una opción más profesional todavía donde por 254 soles a veces debería bajar en oferta 180 pero el combo MK850 de Logitech es el combo performance y es este de acá ya hablé en un video este de acá es el combo en sí 254 soles igual baterías todo necesita pero lo bueno que ambos ambos se conectan de nuevo igual como el anterior funcionan a través de transmisión wireless 2.4 GHz con USB pero funcionan a través de Bluetooth también entonces tienen una configuración que por ejemplo necesitas Mac el USB está conectado a tu computadora Windows y a tu computadora de Apple o una MacBook por Bluetooth pones el número 2 lo configuras acá cambies a señal número 2 inmediatamente comienza a funcionar en otra plataforma número 3 y lo configuras en tu celular y esto me ha salvado varias veces cuando un celular que yo tuve se me logró la pantalla se rajó y la sensibilidad touch no funcionaba con esto salvo algunos contactos y alguna información que tenía que contestar entonces es bastante funcional si me gusta la anatomía de este de acá no la rueda tiene rueda infinita como la serie MX Master que es bastante profesional pero ya me he acostumbrado a otro tipo de mouse del Logitech el G305 no está dentro de mis recomendaciones pero este mouse si lo consigues a menos de 150 soles 140 el Logitech G305 está bien es mucho mejor el sensor es un sensor gamer mucho más ideal para quien necesita buen pulso al diseñar o dibujar digitalmente hablando entonces ese es el combo MK850 el Performance ya les dije esta segunda opción está a 254 soles dura bastante una eternidad si tienes pilas recargables ahorras mucho más pero dura un poco menos las pilas recargables y finalmente audio en este caso con el audio he buscado un tipo de audífono un headset que tenga una salida única como opción porque esto es compatible por ejemplo para celulares como para una Nintendo Switch y la Intel NUC necesita este tipo de salida en el puerto del Frontis he visto que un clásico headset económico ha subido bastante precio es el HyperX Cloud Stinger está a 181 soles debería estar como 40 soles menos no sé qué pasa con los precios pero lo bueno que este headset viene a un solo puerto como para celular y aparte viene con un cable adicional que vota a señal clásica dual independiente micrófono independiente audífono como para una computadora bueno esas son mis recomendaciones de periféricos monitor audífonos parlantes no y con eso vamos a concluir el vídeo espero que les haya gustado esta recomendación es una solución ante momentos desesperados y urgentes para determinado público profesional probablemente o un público hogareño espero que les guste el contenido y la calidad con la que estamos sacando esto poco a poco recuerden que les voy a dejar unos links acá en la descripción se pueden desactualizar poco a poco y bueno no sé por qué no revisan estos videos que les voy a dejar acá en la pantalla ahorita y si gustan le dan like suscriben y le dan click en la campana pueden apoyarnos en Patreon si gustan o viendo la publicidad enteramente no bloqueen los ads esto es esto es chau Gracias por ver el video.